Hola, ¿cómo me les va? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos, bueno, dentro de las recetas, un delicioso arroz a la costa. Y este arroz a la costa es porque lleva pescado. Usted puede escoger el pescado, es su preferencia. Pero lo que sí tiene que usar es el mejor arroz. ¿Y cuál es el mejor arroz? Este que tengo aquí, el tío Pelón. En su presentación, 99% grano entero. Una belleza, recuerda que esta empresa es amiga del ambiente, ¿verdad? Y eso yo creo que es importante a la hora que nosotros vayamos a comprar. Las cositas también de que haya conciencia de parte de las empresas que los producen que ayuden con el ecosistema y demás. Y estos son los compañeros de Dizal. Así que tratemos de comprar los productos que aparte de ser de excelente calidad, son amigos del ambiente. Bueno, vamos a ver. Vamos a cortar acá. El arrocito tío Pelón. Aquí tengo mi olla arrocera óster. Por cierto, ahora va a venir una compañera que nos va a hablar un poco de los electrodomésticos óster, de cómo usarlos y demás. Así que el programa va a estar bastante interesante en ese sentido. Bueno, puse el arrocito tío Pelón. Aquí la ventaja es que podemos poner en la olla arrocera todos los ingredientes. Aceite de oliva salada, por supuesto. Unas tres cucharadas y ponemos chile dulce, cebolla, así bastante. Vean cómo se revuelve. Voy a poner hierbas, hierbas de provincia, que son de nuestros amigos de Badía. Vamos a poner que una media cucharadita, nos va a dar un sabor delicioso. La sazón completa. Y por supuesto, de ahí sal. Tenemos que poner la sal, y la mejor sal, de ahí, por supuesto, la de sal sola. Entonces aquí, colocamos sal sol. Y movemos, vean que quede brillante. El aceitito de oliva salada no lo deja brillante. Vamos a colocar. Agua. Tapamos. Vamos a dejar que ahí empiece a cocinarse antes de que el arroz reviente. No sé, vamos a tener que estar atentos antes de que él ya se cocine por completo. Cuando falten unos cinco minutos a lo sumo, vamos a agregar el pescado aquí mismo. Esta es la ventaja de tener este tipo de electrodoméstico, que nos permite, pues, preparar todo en una sola olla. El pescado, bueno, el de su preferencia. Puede ser tilapia, puede ser corvina, puede ser magla en blanco, queda muy bien. Hay corvineta también que se presta. Lo que hay que tratar es de que no sea un pescado muy suave. Es lo único que ustedes sí deben tener pendiente. Voy a cortar. Este está un poquito congelado, pero es importante que esté bastante frío para que mantenga todavía mejor su textura. Vamos a cortar unos trozos, que no sean muy pequeños, que no sean muy grandes tampoco. Aquí así mismo en el plato, así no, porque voy a ocupar la tabla y así no tengo contaminación cruzada, ¿verdad? Recuerden que aquí lo ideal también sería tener otra tabla para manipular solamente mariscos. Vamos acá. Como todavía, pues, al arroz le hace falta como 10 minutos antes de que yo te haya que poner el pescado. En esos 10 minutos él sigue descongelándose y me mantiene esa textura por lo frío que está y casi congelado. Ustedes lo ven, no está del todo congelado. Vamos a ver, le voy a enseñar. Vean. Vean que él está suave, pero está bastante frío. Ustedes ven, unos pedacitos de hielo. Cortamos. Mientras estoy cortando esto, quiero recordarles de nuestros amigos de muebles abaco y nuestros amigos de granitos, importadores de granitos y mármoles. Este precioso set lo confeccionaron ellos y tienen para usted todo, todo, todo lo que usted desea. Así que si usted quiere cotizar un precioso mueble de cocina, no importa el tamaño, no importa el presupuesto porque ellos se acoplan, llame. Llame al teléfono que aparece en pantalla y pregunten cómo es el asunto, cómo pueden hacer con una cotización, si quieren ver muebles, dónde pueden hacerlo. Lo que ustedes quieran, que tenga que ver con este precioso mueble de cocina. Muy bien, vean. Ahí sigue destilando un poquito de humedad todavía, por lo que habíamos comentado, ¿verdad? Que está un poco congelado. Voy a llevarlo aquí a la pila para deshacerme. Vamos a poner pimienta negra, recién movidita, por supuesto, de nuestros amigos de Badía. Bastante pimienta. Así, deliciosa. Así, ponerle bastante sabor. Como sabor también le ponen nuestros patrocinadores a este, su programa de cocina. ¿Por qué no se queda con ellos un momento? Ya casi regreso. Bueno, ya tenemos el pescado. Voy a ponerle otro poquito de sal, sol, por supuesto. Y vino blanco. Lo pueden dejar maridando unos 10 minutos, si ustedes gustan. Y lo vamos a poner, antes de que el arroz reviente, a nuestra olla grosera de hostel. Y estábamos hablando de que íbamos a tener una invitada que nos iba a hablar un poco de los electrodomésticos. Y aquí está Elena. Elena, ¿cómo le va? Mucho gusto, gracias. Bueno, qué dicha. Elena, aquí estoy usando yo la famosísima olla arrocera de hostel. Pero ahora está mejorada porque tiene función de sofrito. Tenemos la opción de sofrito. Tenemos la opción de que si queremos, usamos el sofrito. Que es la opción de que podemos sufrir los olores todo el tiempo que nosotros queramos sufrir los olores. Entonces, el tiempo que requiere o que se desee. Y después le vamos a dar la opción del interruptor para que cocine los alimentos que tengamos. Porque en ella podemos cocinar desde fideos, guisos, sopas, hasta un arroz con leche. Y todo tipo de arroz con todo tipo de carne que queramos. Como este arroz a la costa que estamos preparando. Como este arroz, exactamente. Sí, yo le decía a la gente que como aquí la zona es bastante ganadera y la gente acostumbra ir a las fincas los fines de semana y eso. Que con una olla de estas se la llevan de técnica. A cualquier lado acampar y que me tengas donde conectar. Exactamente. Se pueden hacer y se puede preparar cualquier cosa. De hecho, que en ella podemos hacer hasta unos huevos revueltos. Sí, sí, sí. O unos huevos revueltos, unos huevos fritos. Yo he hecho tortas de huevos un día para una receta para que la gente vea que se puede hacer. Ajá. Podemos, si la gente quiere sofrir un poquito las tajaitas de jamón o de la mortadela para hacer los sanguichitos en el picnic, lo podemos hacer ahí. O sea, cualquier cosa que queramos hacer, la olla o usted lo puede proporcionar. No es solamente para hacer el arrocito corriente que hacemos el blanco y listo. No, de todo podemos hacer en ello. Nada más que si nos recomendamos, ¿verdad? Ya cocina lo que son como granos y ya tipo frijoles o garbanzos. Sí, ya muy duro. Eso sí, sí. Para eso tenemos la olla 4801 que es la olla multi-use. Ahí lindicina. Esa es, es una olla de presión que es eléctrica, que es la novedad de ella. Y eso le cuenta a la gente, lo voy a traer yo. Es olla de presión y eléctrica. O sea, no tenemos que, no necesitamos colocarla encima de una cocina, sino que simplemente conectamos y igual en ella podemos hacer todo lo que queramos en esa olla. Igual desde hoy, desde arroz. Ya vine. Podemos hacer este. Es esta. Todo tipo de granos, que era lo que decíamos, ¿verdad? Que para eso tenemos esa. Tiene 6 opciones, ¿verdad? En la que podemos escoger desde pescado, desde lentejas, todo tipo de carnes, pescado, pollo, arroz, sopas. O sea, podemos hacer en todo en ella. Igual tiene la opción de sofreír. Y en la opción de sofreír, podemos hacer lo mismo que decíamos con esta otra ollita, que podíamos hacer arroz revueltos o sofreír y sofreír el tiempo que necesitamos hacer. Yo no sé qué le digan, Lenda, pero como uno con solo esta olla no compra nada más. No, exactamente. Nuestros productos ósteres es la ventaja que tienen, que en ellos no es solamente para una cosa, sino que lo podemos utilizar para una variedad de cosas, ¿verdad? Pues una belleza. Una belleza, Lenda. Bueno, yo voy a colocar, porque estamos como probando esto, ya está. El pescado dura muy poco. Vamos a colocar unas aceitunas de nuestros amigos de Salad. Recuerden que estos productos los distribuye DIPO, que tiene una cantidad de productos, bueno, de una calidad sin igual. Así que, ya saben, aquí estamos con las deliciosas aceitunas. Vamos a ponerle al gusto. Ya no las puedes sacar. ¿Yo cómo estoy? No importa, acá hay un poquito de caldo. Así nos da un sabor rico. Vamos a aquí poner unas 12, 15 aceitunas de Salad. Y movemos. Rapidísimo, vean. Aquí está el arroz ya preparado. Arroz de la costa. ¿Vio qué fácil, Lenda? Es perfecto. Sí. Esa es la maravilla de los productos ósteres. Que nos facilita, o sea, la vida diaria de todas las mujeres cotidianas del hogar. De hecho, y de las que... Y de las que trabajamos, ¿verdad? ¿Cómo? Trabajamos desde fuera de la casa, ¿verdad? ¡Oh, perdón! Ahora, ahora necesitamos cosas muy prácticas nosotros. Que sí. Por eso me gusta, vean. Recetas fáciles como esta. Esto es un almuerzo completo. Por ahí está Alejandro que tenía hambre. Hay que darle. Alejandrito, el amigo, ya lo presentó, ¿verdad? Qué rico con aceitunas, con pescadito. Eso es un almuerzo súper completo. Y en la olla de arroz era usted que hay. Dos minutos en uno, estoy listo, vean. ¿Cuánto duramos? 15, si acaso, preparando toda la receta. Igual que la otra olla, que acabamos de hablar de ella, es igual. Y digamos, usted viene del trabajo y quiere poner unos frijoles. Ah, sí, eso es importante. Oh, llega uno nada más, los lava, los coloca, les echa el orégano, los, los, la del culo en frito coyote y todo lo que quiera echar. En 25, 35 minutos están los frijoles. Y verdad que esa olla creo que uno la puede programar, ¿verdad? Que empiece a cocinar. Es una programación, es programable porque usted escoge los programas que usted quiere, digamos, ahí trae el programa del que usted quiere escoge los frijoles y nada más le da, le da y le da a encender y ella le da. Ahí usted ya nada más la deja y cuando al poco tiempo ya escucha nada más la alarma y ya nada más le saca el vapor y listo los frijoles. Qué maravilla. Vean, así como, maravillas, maravillas también, vean, mi refri de frijer. Javier, ¿qué? Ya, usted cómo hizo, ahora que del casamiento y usted dijo que usted quería una de estas. Y yo la tengo que regalar. ¿Y yo la tengo que regalar? Sí, yo le digo, es inteligente. No ve qué belleza, donde cabe de todo, de todo y mantiene todo súper fresco. Tiene compartimentos que le permiten a uno, como a mí me encanta tener todo fresquito y que sea una temperatura, pues genial. Vean aquí la parte de congelado también, es una belleza, recuerden que le da cubitos de hielo, le da agua fría, es una maravilla. Vamos a colocar un poquito de perejil a este arroz de la costa, unas aceitunas, vamos a colocar unas aceitunitas para que, no se olviden que tiene aceitunas, que es rica, me encanta. ¿A usted le gustan las aceitunas? Sí. Sí, son ricas. Bien, por acá. Voy a pararle toda la vuelta. Las aceitunas, ya saben, son de salat, las consiguen ustedes en todos los supermercados, son unos productos sencillamente de excelente calidad. Vamos a ver, vamos a limpiar así nada más un poquito el plato y vamos a irnos a una pausa para venir con una deliciosa bebida de café. ¿Van a ver ustedes? Lleva kiwi de todo, esos cafés fríos que uno no se puede perder. Javier, mueve, mueve para acá. Diga, no se mueva, para ponerlo a la par de nuestro delicioso arrocito tío pelón, por supuesto. Bueno, quédense con estos mensajes, nosotras ya regresamos. Los ingredientes usados en las recetas de Buen Sabor, usted los puede encontrar, por supuesto, en Peri. Con la bebida de todos los chicos, cafecito rey. Vamos a preparar un café helado con kiwi. Aquí tengo nada más también que el percolador de, o el coffee maker de Oster. Y aquí está Glenda que nos está hablando de Oster. También voy a usar la licuadora, pero ¿qué le parece? Si mientras yo voy a poner hielito aquí a la refrigeradora fríger, que yo les he dicho que nos tira el tubo directamente. Y aquí también, en esta súper, mi súper refrigeradora, voy a colocar heladitos, que sí, de estos son de naranja piña. Ya se quedó pegado ahí. Y hablamos entonces de esta maravilla de coffee maker. Bueno, el coffee maker tenemos que es con envase de térmico, trae doble pared para mantener el cafecito calientito. Y tenemos, el coffee maker tiene un reloj donde vamos a programarlo para cuando queramos que él comience a destilar el cafecito. ¿Lo puede dejar listo el día anterior? Lo puede dejar listo y tiene un apagado automático que después de dos horas, él se apaga solito. Que es el que nos alistamos y resulta que se nos olvidó apagar el coffee maker y salimos así como en carreras y se nos olvidó. No nos preocupemos porque él automáticamente se va a apagar solo. Muy bien, vean, aquí estamos poniendo cafecito rey para preparar esta delicia. Vamos a colocar también vainilla y por supuesto la mejor que es la de vainilla. Como una cucharada, que rico. Leche condensada también. Vamos a colocar al gusto porque eso es lo que le va a dar el dulce. Y aquí recuerden que el helado es. Ahí ustedes vieron, puse el kiwi. Javier, enséñale a la gente. Kiwi, helado, hielo, cafecito rey por supuesto, vainilla. Y lo tenemos listo. ¿Ha probado los cafés fríos? Sí, claro que sí, delicioso. Y más hechos en esta licuadora que es una maravilla, ¿verdad? Cuénteme, cuénteme la licuadora digital. Tenemos la, ella es la licuadora reversible. ¿Por qué reversible? Porque tiene el funcionamiento del motor que hace el funcionamiento de él. Dios, la deje con bulla. Sí, tiene un motor de 600 watts. Por eso es que podemos hacer un smoothie o podemos hacer granizados. Trae el botón para realizar los granizados. Tenemos el botón para procesar. Y los botoncitos de más que son para ya lo que es la licuadora. Son tres velocidades. Pero de eso que la potencia que ella tiene es bastante porque es de 600 watts, ¿verdad? Tiene la verdurita arriba en la tapa para poderle agregar los trocitos de verduras o de frutas para poderlo procesar. Sí, una maravilla y rapidísima. Tiene el vaso de reflectario donde le podemos cambiar la temperatura. En este momento, si usted gusta, puede sacar el, lo que tenemos frío e inmediatamente podemos, que se nos está llorando el bebé y quiere papilla ya, ¿verdad? Entonces, vamos a agregarle caliente y que no le va a pasar absolutamente nada con el cambio de temperatura. Bueno, y vean ustedes. Recuerden que estos electrodomésticos de Oster son una maravilla. Si usted quiere saber cualquier cosa de esos electrodomésticos. La aspa de ellas son de seis con dos hacia abajo, tres hacia abajo y cuatro hacia arriba. Dos hacia abajo y cuatro hacia arriba. Bueno, Oster es una marca súper reconocida, ¿verdad? Y la gente, pues, yo creo que le tiene muchísima confianza. Sí, con talleres en todo el país donde podemos llevarla por cualquier cosa si se nos daña un poquito ahí, con un año de garantía. Y, este, ellos les van a dar soporte y tienen todo el tipo de repuestos que puedan necesitar. Es una de las ventajas que tenemos con Oster también, ¿verdad? Sí, una belleza. Le voy a invitar a que tomen un poquito de este delicioso café para que se nos diga. Este es un cafecito con café rey, por supuesto. Glenda, cuénteme. Gracias. ¿Le dejo a usted también? Elena. Elena. Es delicioso, sí, señora. Rico, ¿verdad? Riquísimo. Bueno, vean, qué dicha, que hicieron el honor. Por favor, gracias, este, Elena, por, por acompañarnos. Yo, un feliz. Mucho gusto. Feliz de tenerla. Y, y que no solo un poco los electrodomésticos, porque a veces los tenemos en casita y no les sacamos provecho. Entonces, la idea es que ella nos está explicando, la vamos a tener el resto de la semana para que usted conozca otras cosas importantes de estos electrodomésticos. Ya saben, esa bebida deliciosa, se las recomiendo, obviamente, vean, con nuestros amigos de Café Rey. Por supuesto, es un producto bueno y le da, pues, su toque delicioso. Un beso muy grande, que Dios nos los bendiga y estamos siempre en este su programa de cocina Buen Sabor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!